Y miren, vamos a revisar ya los tamalitos, ya pasó aproximadamente una hora. Y miren, así es como se ven ahorita. Y ahorita vamos a sacar uno para ver cómo nos quedó finalmente. Y miren, así es como quedan. Están suavecitos, porositos y esponjositos. Hoy vamos a preparar unos tamales canarios, unos tamales hechos a base de mantequilla. Y pues antes de comenzar, los invitamos para que se suscriban a este canal de Recetas Caseras con el Vino. Que nos ayuden dejando su like abajito del video. Y por supuesto nos ayudan mucho compartiendo esta receta en sus redes sociales. Y pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de los tamales. De este lado tenemos lo que es la margarina que vamos a ocupar. Vamos a ocupar también lo que es azúcar refinada o azúcar estándar, la que tengan en casa. Por supuesto vamos a ocupar lo que es la harina de arroz. Esta harina es especial y le va a dar por supuesto ese toque diferente a los tamales canarios. Y también le vamos a agregar un poco de harina de trigo. Esta harina común que se usa para los pasteles o para el pan. Adicional le vamos a agregar un poco de leche. Esta es leche natural. Y para darle esa esponjosidad a los tamales canarios vamos a ocupar un poco de polvo para hornear o rollar. Y por supuesto vamos a ocupar huevo. Este huevo va a ser completo. Lo vamos a usar más adelante para la receta. Y finalmente vamos a ocupar lo que son las hojas de maíz. Estas hojas especiales para los tamales. Estas en un ratito más las vamos a limpiar perfectamente. Y las vamos a remojar en un poco de agua tibia para que se hagan más suavecitas y más flexibles al momento de estar envolviendo nuestros tamales. Y bueno miren ya tenemos aquí el agua tibia con la que vamos a remojar las hojas. Y ahorita las vamos a dejar remojar unos huevos. Unos minutitos en lo que comenzamos a preparar lo que es la masa de los tamales canarios. Y pues de este lado tenemos ya nuestra olla en donde vamos a colocar los tamales. Ya le pusimos el agua. Ahorita vamos a esperar a que hierva. Para comenzar a meter aquí en esta olla o en la vaporera lo que son los tamales. Ahorita aquí tenemos de este lado lo que es la harina de arroz. Y aquí tenemos también lo que es la harina de trigo. Y nuestro polvo de hornear o royal que vamos a ocupar. Entonces vamos a mezclar ahorita estos tres ingredientes. De este lado le vamos a poner aproximadamente una cucharada. Estamos usando de estas cucharas medidoras. Ya nada más entonces vamos a mezclar muy bien el harina con el polvo para hornear. Y lo vamos a reservar. Entonces vamos a comenzar a cremar ahorita lo que es la mantequilla. Y listo miren ya se acremó lo que es la mantequilla. Ya cambió ligeramente lo que es su color. Y ahorita entonces le vamos a agregar lo que es el azúcar que estamos necesitando. Vamos a ponerle ahorita lo que es la mitad del azúcar. Vamos a continuar batiendo la mezcla. Y enseguida le agregamos el resto de nuestro azúcar. Ahora vamos a recordar. Y miren ya nuestra mantequilla Ya esponjó con el azúcar Que le agregamos Y ahorita de este lado tenemos Lo que es el huevo Ya lo cascamos Y este se lo vamos a agregar Así completo a lo que es nuestra Nuestra mezcla y vamos a continuar Batiendo la preparación Y miren ya está la La mezcla batida Ahorita vamos a agregarle Lo que es nuestra harina Pero la vamos a cernir Nos vamos a ayudar con este colador Para evitar que se vayan Algunos residuos o basurita Que luego normalmente llega a traer Lo que es el harina de trigo No, 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 no Y miren ya terminamos de cernir la harina Y pues estos residuos que quedan aquí atrapados en la coladera Pues los vamos a retirar Pues vamos a continuar mezclando muy bien estos ingredientes de nuestra masa Y una vez que ya integramos perfectamente todos los ingredientes de la masa Vamos a agregarle lo que es la leche Esta se la vamos a agregar gradualmente Y vamos a ir viendo la consistencia de la masa Y pues nosotros le vamos a agregar unas gotitas de colorante Únicamente para realizar un poco el tono de nuestros tamales Y miren así ya nos quedó finalmente lo que es la masa con el colorante que le agregamos Fue un color amarillo Y ya de este lado tenemos también las hojas de maíz Recuerden que estas se remojaron en un poco de agua tibia Y ya están aquí listas Y ahorita vamos a hacer una pequeña prueba Aquí tenemos un recipiente con un poco de agua Es agua natural Y le vamos a colocar un poco de nuestra masa Para corroborar que ya está bien batida Y miren entonces vamos a agarrar un poco de la masa que ya tenemos lista Y únicamente la vamos a dejar caer en el agua Si flota significa que ya está bien batida Y bueno ya pueden ver que ya flotó Si su masa se va al fondo del agua Significa que hay que batirla un poco más Pero bueno en este caso ya flotó Ya está perfectamente batida Y ya dejamos reposar un poco lo que fue nuestra masa de los tamales canarios Y ahorita vamos a comenzar a armar los tamales Y bueno nosotros vamos a colocarle aproximadamente lo de dos cucharas cafeteras a cada hoja de maíz Y pues vamos a ir cerrando el tamal Y los vamos a ir reservando para el momento de ya ponerlos en la vaporera Gracias Y miren entonces así nos van quedando ya los tamales Y ahorita vamos a continuar con el resto para poder terminar lo que es la masa Y miren ya el agua de nuestra vaporera ya está hirviendo Y pues ahorita vamos a comenzar a agregarle lo que son los tamales Para que se empiecen a cocinar Y ya está listo Y miren ahorita ya le colocamos una bolsa de plástico a los tamales Para que agarren bien lo que es el vapor Y ya ahorita nada más le vamos a poner la tapa Y pues vamos a dejarlos aproximadamente una hora Y ahorita los revisamos para ver cómo quedaron Y miren vamos a revisar ya los tamalitos Ya pasó aproximadamente una hora Y miren así es como se ven ahorita Y ahorita vamos a sacar uno para ver cómo nos quedó finalmente Y miren para saber que ya están cocidos Se deben de desprender fácilmente de la hoja Están suavecitos, porositos y esponjocitos Y ya está listo